Yo empecé a jugar en la quinta de Independiente en el año 1942. Y jugábamos, no tenía Independiente, no tenía cancha, creo que todavía no tiene, ¿no? Jugábamos en la cancha de Guaraní, cuando en la cancha de Guaraní tenía un cerco de madera. Y juntábamos las moneditas porque costaba dos pesos para jugar el partido. Por una, las dos horas costaba dos pesos. Así que, imagínense. Y bueno, así que me gustó el fútbol. Lamentablemente cuando regresé, vine a Misiones, tuve un accidente de automóvil y me rompí la rodilla izquierda. Y bueno, terminó mi, y me dediqué al golf. Y hasta hace dos años tuve la oportunidad de jugar golf. Así que hice bastante deporte, también hice, jugaba al básquet en Rivadavia Junior en Santa Fe. Hice atletismo. Y bueno, acá me ven caminando los 85. Y yo los felicito. Me emociona, digamos, saber que están contentos con esta sesión del predio. Están motivados. Y le pusimos un límite de cinco años porque me queda poco carretel en el hilo. Poco hilo en el carretel. Pero no dudo de que la gente que va a continuar, digamos, va a tener la misma predisposición y la generosidad, con toda seguridad, con todos ustedes. Esto no es solo un club. Es un club de amigos. El fútbol es un aliciente más y un motivo para el desafío. Y ustedes ya son, no solo presentes, sino son parte del futuro porque se empieza así, de abajo. Y hay que ir creciendo de a poco. Y con toda seguridad, como tantos otros clubes que empezaron de la nada y hoy son verdaderas instituciones, el sueño de ustedes se va a hacer realidad. ¡Gracias!